Les quiero compartir algo interesante que sé que les va a servir. Sacando un poquito ahí entre mis documentos, cuando tuve chance de tener como unas asesorías con el maestro Tim Miller, saqué algunas formas simétricas de escala interesantes que volví otra vez como a retomar. Y una de ellas es precisamente la parte dominante, cuando tenemos un acorde dominante, cuando tenemos precisamente esa distancia entre la tercera y la séptima que hace un tritono y que produce aparentemente una pronta resolución. Pero sin embargo vamos a dejar ese acorde que usualmente es resolutivo y vamos a dejarlo como no resolutivo o un acorde que se quede constante dentro de la parte armónica. ¿En dónde puede ser esto? Puede ser en un funky Puede ser en un blues O puede ser en un ritmo guapachoso como en una cumbia como es una parte donde el Bump, que es precisamente una serie de acordes o un solo acorde que se está repitiendo durante mucho, muchos tiempos, pues lo podemos utilizar como ese recurso. Entonces les voy a mostrar básicamente cuatro formatos diferentes que podemos utilizar dentro de la escala. Vamos a usarlo sobre la tercera posición, el 2-7 que nosotros conocemos, que usamos, tanto en forma abierta, tanto en forma también en la cejilla, en el tercer espacio. Y vamos a aplicar una de las escalas fundamentales que sería mixolydian. Que proviene precisamente del quinto modo, modo griego. Al decir que tengo mixolydian, estamos generando la escala de Fa mayor. Y en esto vamos a llegar, en este mismo color del acorde de Do dominante. Perfecto para el acorde. Vamos a agregarle otra opción más, Lydian dominante. En este formato estamos utilizando el cuarto modo de la escala melódica, Lydian dominante, y se encarga precisamente de los dominantes que no tienen resolución, o los dominantes sustitutos. Vamos a ponerlo con esa característica de la tensión, que sería 2-7 con 11 aumentada. Es un hermoso este acorde. De mis favoritos y de mis favoritos en muchos de los contextos que uso. Ok. Fíjense que la generada, vamos a generar la escala. Luego le da la identidad de la onceava aumentada, perdón. Y lo vamos a hacer, bueno, no simétrico, pero sí con tres notas por cuerda. Ya vamos a hacer esto. I love it, I love it. Entonces, suena bastante interesante. Bueno, vamos a agregarle otro contexto. Dentro de la misma asignatura del dominante, vamos a hablar de los disminuidos. Y voy a hablar precisamente de una escala que se puede generar a partir de esto, que sería dentro de los disminuidos como tono-semitono, tono-semitono, y produce una simetría. Lo interesante de esto es que lo voy a lanzar un tono atrás, que sería el si bemol, la nota si bemol, que sería su séptima. Ok, y vamos a hacer esta simetría. Mucho del contexto que usa Pan Dettini dentro de la misma... No, perdón. Dentro del contexto de jazz, ¿no? Jazz fusión, contemporáneo, no sé. Ok. Otra de las escalas que vamos a añadirle también, dentro de la misma, es la disminuida, la disminuida dominante. Y lo vamos a poner en esta área también. Vamos a adaptarlo a este 2-7. Y tiene simetría de tono-semitono-semitono-tono. Ok. De nuevo. Ok. Bien. Bueno, pues esto está muy sencillo. Es como empezar a hacer los esquemas, que también te da un poquito de geometría a la hora de estarlo tocando. Entonces, vamos a ponerlo con algo de nosotros. Bueno, no precisamente de nosotros, pero sí común, algo que tocamos en una forma también en nuestra región. Y este, vamos a hacerlo como una cumbia así, guapachosa, así, rica. Eso es cuando estás ahí en el evento, desarrollando sobre la parte para bailar, claro. Tienes esa oportunidad como de brillar en los 50 segundos o en el minuto y medio que te den chance de tocar un solo. Y ahí es donde hay que echar toda la carne al asado. Ahora ahí es donde esa cumbia de esa helena se puede convertir en el lenguaje de John Scottfield, o de Pat Metheny, o de Alan Horsworth. Bueno, entonces, vamos a ponerlo con una base rítmica, y voy a empezar a explicarles cómo lo podemos desarrollar. Estamos haciendo el 2-7 en el BAM. Sol Ideal Ideal Dominante Tono Semitono Tono Semitono Dominante Dominante disminuido Dominante disminuido Dominante disminuido Yeah Ven, está muy fácil, está muy fácil. Lo difícil de esto es como empezar como a esquematizar la parte de las escalas. Y también, obviamente, la conexión. Si ustedes observan, me estaciono sobre ciertas notas que tienen esa forma que le da la estética y el color a la corda, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí están los esquemas, están todos a trabajar y a darle y a disfrutar. Voy a empezar a subir algunos tutoriales más seguido con esos tips más directos. Hay que compartir, hay que, lo poquito o lo mucho que sabe uno, hay que compartirlo con los demás. Y de todos estamos aprendiendo, siempre, cada día, cada día. Así es que, estamos en contacto. Un abrazo grande, grande.